Música Buenos días, nosotros somos la familia Barra de Santiago Estamos aquí, iniciando con nuestros taquitos de carne Estos taquitos están preparados con esta carnita La cual preparamos con verdurita Ya que los preparamos, los hacemos, van al cazo Sale el taco y ya le ponemos lo que es el corn Después le ponemos esta salsa que lleva a... Porque es la salsa mexicana Acompañado de cebolla desplemada Los esperamos todos los dominos a que vengan a consumir nuestros tacos Desde las 8 de la mañana, estamos ubicados en la calle de Goyabo, esquina Ocanto De las 8 en la adelante, pueden quedar venidos Música 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 Música